¡Gracias! Yo soy Douglas Pollock, soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y en los últimos seis años me he dedicado a estudiar el cambio climático desde la perspectiva de la economía y la ciencia, así como la posición oficial de Naciones Unidas sobre este mismo tema. Podría resumir que los dos eventos principales en este periodo han sido mi asistencia a la conferencia climática considerada la más importante del mundo, ambas dirigidas exclusivamente a los ministros y asesores del presidente de Estados Unidos. La primera es el 2017, que asistí como participante nomás y que tuvo consecuencias casi inmediatas con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo a París. En la segunda oportunidad, que fue recién a finales de julio de este año, fui invitado esta vez a pronunciar un discurso sobre las políticas climáticas chilenas relacionadas con el cambio climático con miras a la COP25. Si hay un término que podría considerarse redundante, es cambio climático. ¿Cuándo no ha cambiado el clima en toda la historia de la Tierra por más de 4.000 millones de años? Primero que nada, es como estar preguntando o andar preocupado por la vida cuestionándose la blancura de la nieve, ¿no es cierto? Bueno, cambio climático es el nombre nuevo que se adoptó hace muchos años atrás en cambio del calentamiento global. Porque resulta que el año 2004 se había congelado o se había detenido el mal llamado calentamiento global, que en realidad en inglés se dice entibiamiento global, no calentamiento, está mal traducido al español. Por lo cual, un negociador climático de nombre Bob Kilen, sueco, decidió cambiarle el nombre a un etiquetado más amistoso como cambio climático. Y de ahí deriva todo lo demás, como por ejemplo, las sequías o las inundaciones están incluidas en el cambio climático. Más calor o más frío también. Todo hoy día es cambio climático. Aparece una oleada de frío en el hemisferio norte, como por ejemplo el río Amarillo en 2016, de 3.000 kilómetros de largo en China, o bien las olas de frío en el este de Estados Unidos, también es culpa del cambio climático. Hoy día cualquier cosa es cambio climático, incluyendo el derrumbe de esta casa, que hace unos pocos días atrás mató a siete personas en Valparaíso, el presidente de la república culpó al cambio climático. Entonces, ¿hay ignorancia de parte del gobierno? Ese punto es muy sensible, Cristian. Yo simplemente lo separo en dos posibilidades. O una incompetencia absoluta, o bien fraude. No hay más. ¿Y la tierra se ha calentado realmente? Entibiado, digamos. Sí. Sí. Bueno, es cierto, el planeta se viene calentando más o menos desde 1720, que fue el pic de lo que se llamó la mini híbrida de hielo, que duró 500 años, entre 1350 aproximadamente hasta 1850. Y fue en los años en que se le llamó el mínimo mondes, cuando la radiación solar que llegaba a la Tierra era mínima, en esa época se medía con las manchas solares. Había cero manchas solares, hubo cero manchas solares durante 70 años. Desde ese pic la Tierra se viene calentando, es decir, 230 años antes de cualquier influencia teórica del hombre, que partió, como se llama, la era industrial en 1950, con el gran desarrollo industrial de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Han existido en el pasado calentamientos globales sin la influencia humana? Desde luego. Es decir, este pequeño entibiamiento ha sido el más débil desde los últimos 10.000 años. Hoy día podemos decir con tremenda precisión y certeza de que solamente el 5% del tiempo en este periodo de 10.000 años la Tierra ha estado más fría que hoy. Y todos los calentamientos globales anteriores a este han sido más intensos y hasta como se está viendo hoy día de mucho mayor duración. Como por ejemplo, yendo hacia atrás en el tiempo, el periodo de la Edad Media, entre los años 950 y 1350, muy superior. A ese sí se le puede llamar calentamiento global y se le llamó el óptimo climático. Fue la época en que se construyeron los castillos y las catedrales más grandes de la humanidad que existe hasta el día de hoy, como por ejemplo Notre Dame, la que se incendió recientemente. Fue la época en que los vikingos colonizaron Groenlandia durante más de 100 años. Tenían pastizales, viñedos, ganado, bosques. Y los pilló la minera de hielo y sucumbieron allá. O sea, había calentamiento global y vivían perfectamente. Absolutamente. La humanidad prosperó como nunca en toda su historia. Anterior a eso, tenemos el calentamiento global de la era de los romanos. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ya estaba la tierra en un proceso de calentamiento global, que también duró cientos de años. Anterior a eso, el calentamiento global de la era de los egipcios. Anterior a eso, el fin de la era minóica o el fin de la era del bronce. Y anterior a eso, dos tremendos calentamientos global post-deglaciación. Hace 5.000 años atrás, entre 5.000 y 7.000 años atrás. ¿Hubo muertes debido a este calentamiento global? Hubo prosperidad. El frío mata 20 veces más seres humanos que el calor. ¿Tiene alguna utilidad el CO2? ¿Sirve para algo en la humanidad? El CO2 es nada menos que el gas de la vida. Y hoy día estamos en el mínimo de toda la historia de la humanidad. De la tierra, perdón, no de la humanidad, de la tierra. Un poquitito menos de CO2 en la atmósfera y van a empezar a morir las plantas y los árboles. Y detrás muere la especie animal, el reino animal, ¿no es cierto? ¿Y el CO2 está satanizado por Naciones Unidas? En realidad, la ONU recogió lo que satanizó Obama cuando recién asumió como presidente el año 2009, que en cuyo gobierno la EPA, o la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana, decretó que el CO2 es un gas contaminante y perjudicial para la vida humana. En realidad es todo lo contrario, es vital para la vida humana y de hecho, entre los años 1982 y 2014, la tierra, producto de este pequeño aumento en 0,01%, la tierra se enverdeció en un 15%, 70% de ello, o 10%, directamente causado por ese aumento pequeño del CO2. ¿Es el CO2 el causante del calentamiento global en la actualidad? No, no lo es y nunca lo ha sido. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo que les va a quedar muy claro al tiro inmediatamente y que destruye la teoría oficial de Naciones Unidas. En las últimas ocho desglaciaciones y periodos interglaciales, que estamos hablando de 810.000 años, cuando ha empezado el enfriamiento global, o sea, cuando la tierra ha entrado en estos periodos de glaciación que duran más o menos en promedio 100.000 años, el CO2 ha estado en su nivel máximo, muy parecido a los 400 partes por millón, o 0,04% de la actualidad. Y cuando ha entrado en los periodos de calentamiento global o periodos interglaciales que duran más o menos 10.000 años, el CO2 ha estado en su nivel mínimo. ¿Dónde está la influencia del CO2? ¿Qué produce los calentamientos globales? Las grandes fuerzas de la naturaleza, principalmente el sol, y las variaciones de la rotación de la tierra en torno al sol, que pasa de elíptica a circular en los periodos más o menos 110.000, 115.000 años, los periodos de Milankovic. Después vienen fundamentalmente ya dentro de la tierra las grandes fuerzas que mueven el clima y los enfriamientos o entiñamientos de la temperatura de la baja tropósfera son principalmente el PDO, en castellano las oscilaciones decadales del Océano Pacífico, que a su vez dan cuenta de la ocurrencia, frecuencia e intensidad del niño y la niña, en latitudes más ecuatoriales, más o menos 30 grados latitudes, norte y sur. Y también hay otras como, que no voy a entrar a explicar aquí, la radiación estelar. Pero principalmente el sol en largo plazo. Esa es la que manda. Tú sacas el sol de la ecuación y seríamos más fríos que Plutón, ¿no es cierto? ¿Es el CO2 un gas de efecto invernadero? ¿Es el CO2 un gas de efecto invernadero? Sí, sí lo es. Sin embargo, como tal, es tremendamente débil. No voy a explicar aquí la física atómica de una molécula triatómica y su capacidad de absorber calor, porque es un poco más complicado. Y en segundo lugar, es una traza de gas infinitesimalmente chica en la atmósfera, el 0,04% o 400 partes por millón. Y el aumento del CO2 en toda la era industrial, es decir, en los últimos 70 años, ha sido de 0,03 a 0,04%, es decir, un 0,01%, la nada misma. Y de ese aumento, el ser humano tomando los mismos números de Naciones Unidas, influye en un 4,3%. Sin embargo, el CO2, a su vez, representa el 3,6% de todos los gases de efecto invernadero. Vayan calculando ustedes porcentaje sobre porcentaje sobre porcentaje, la influencia humana. Es nula. Y todos los gases de efecto invernadero de la Tierra son aproximadamente el 1% de la atmósfera. ¿Dónde está la influencia tanto humana como del CO2 como tal, como gas de efecto invernadero? Ninguna. Y eso se demuestra en los últimos 8 periodos de glaciación y deglaciación terrestre. ¿Se puede predecir el aumento de la temperatura atmosférica según nos indica el IPCC de Naciones Unidas? No. Definitivamente no. Por tratarse el clima de un sistema caótico, no lineal, catastrófico, al igual que la economía. Y eso es precisamente lo que usa Naciones Unidas para decretar que en el futuro va a haber calentamiento global basados en modelos de predicción que jamás han constituido una prueba para demostrar una teoría científica. Ni en el campo de la ciencia ni en el campo de la economía. Y es así como de los 117 modelos desarrollados por Naciones Unidas desde el año 1990 hasta el modelo 102 no habían gastado más de 50 mil millones de dólares en desarrollar estos modelos fracasados. Los 117 han fracasado sistemáticamente y ninguno se acerca a la realidad de la temperatura y el aumento o estancamiento de la temperatura de la atmósfera en los últimos a lo menos 23 años. ¿Es catastrófico un aumento de la temperatura? No, al revés es tremendamente deseable y beneficioso para la humanidad. El frío mata 20 veces más seres humanos que el calor y ya hablé anteriormente sobre los beneficios que trajo la Edad Media el calentamiento global órdenes de magnitud mayor a que estamos viviendo hoy día. Bueno, hagamos una pausa ahora y lo invito a seguir al aire libre porque me encanta el aire libre me encanta el medio ambiente y soy amante de la ecología. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Ya. ¿Por qué se va a realizar la COP25 en Chile? Por dos motivos. El primero de todos que es el más importante diría yo es porque Chile se transformó en el país regalón de Naciones Unidas por su acción climática impecable es como su marioneta y esto es reconocido por Al Gore y por las Naciones Unidas cuando le regaló a Chile el premio Campeones de la Tierra en diciembre del año 2017. La otra razón es un poco vergonzosa que es simplemente porque Brasil le cerró las puertas en las narices a Naciones Unidas y no quiso que se realizara esta COP25 en su país. Esto fue en diciembre del año pasado en la COP24 en Catowice de Polonia y a raíz de eso entonces nos dejaron como bailando con las Naciones Unidas tuvo que bailar con la FEA que es Chile. ¿Es la COP25 o el cambio climático un gran negocio para Naciones Unidas? Evidentemente que sí pero sin embargo no es su objetivo final hacer un gran negocio porque dicho sea de paso como ustedes sabrán el negocio de las drogas en el mundo mueve 650 mil millones de dólares al año ¿saben cuánto mueve el negocio climático en el mundo? Naciones Unidas a la cabeza el doble 1,3 trillones de dólares al año ahora evidentemente es un buen negocio y ahí ven ustedes los gobernantes como de occidente están todos comprometidos con este fraude el objetivo final de Naciones Unidas son dos primero la repartición igualitaria de la riqueza a nivel global ¿les suena conocido eso? socialismo por ejemplo y el establecimiento de un gobierno global liderado por Naciones Unidas eso lo dicen hoy día sin ninguna vergüenza en sus tratados específicamente el tratado Copenhague de noviembre del año 2009 anexo 1 párrafos 36 y 38 ahí está lo dicen manifiestamente y lo dicen en sus informes de evaluación a lo menos en el cuarto y en el quinto de los años 2007 2013 y 14 respectivamente sin ninguna vergüenza ¿se justifica entonces que Chile adopte medidas de mitigación y adaptación al cambio climático siempre traducidas en impuestos y regulaciones y que siempre también impactan a los más pobres de cualquier país? no bajo ninguna circunstancia y esto lo voy a explicar de una manera opuesta supongamos por un momento que la teoría de Naciones Unidas fuera verdadera aún así no se justifica bajo ninguna circunstancia toda vez que los países que representan a estas alturas más del 60% de las emisiones globales de CO2 China, India, Rusia y Estados Unidos por distintos motivos están de hecho fuera del acuerdo de París siendo que Chile representa apenas el 0,25% de esas emisiones globales además hacia octubre del año 2018 y esto dicho por la presidenta del IPCC en conferencia de prensa mundial el 92% de los países firmantes del acuerdo de París no han pagado sus obligaciones financieras para salvar al planeta del apocalipsis no se justifica bajo ninguna medida en otras palabras aunque cerráramos la economía de Chile el impacto para salvar al planeta del armagedón sería nulo ¿por qué el gobierno de Chile está impulsando tan agresivamente las campañas de mitigación y adaptación de cambio climático y me refiero al gobierno de Chile principalmente esto partió con Lagos pero de forma muy agresiva por los últimos dos gobiernos el de Bachelet y el de Piñera yo no lo sé lo que sí puedo deducir por descarte son dos cosas ninguna de las dos por supuesto se justifica por un lado una tremenda incompetencia y que algún día salgan diciendo es que yo no sabía eso no es justificable para gobierno alguno de tirar al tarro la basura la economía de un país como lo está haciendo este gobierno y la otra es sencillamente fraude o cómplice activo de un de una estafa que es como lo definió el gran científico norteamericano de la NASA precursor del proyecto Shuttle John L. Casey que dijo textualmente en su libro The Cold Sun o El Sol Frío el calentamiento global es la estafa más grande jamás perpetrada sobre la humanidad en toda su historia qué razón tenía bueno como decía al principio de esta entrevista yo podría resumir mi desempeño en este campo del clima del cambio climático en dos grandes eventos que fueron mi participación en dos conferencias consideradas las más importantes del mundo una en marzo del 2017 en donde asisten los más grandes científicos del mundo y esa conferencia al igual que la que fui recién fue dirigida exclusivamente a los ministros y asesores del presidente de Estados Unidos y a algunos congresistas principalmente senadores y algunos representantes el resultado casi inmediato que tuvo esa conferencia del 2017 fue el retiro y el convencimiento al presidente Trump de salirse del acuerdo de París cosa que hizo en junio siguiente en esta oportunidad este año en julio de este año 25 de junio fui invitado esta vez a pronunciar un discurso sobre las políticas climáticas las políticas energéticas de Chile vinculadas al cambio climático con miras a lo que va a ser la COP25 en diciembre discurso que cualquiera puede ver en YouTube hay alguna situación o algo divertido simpático o tal vez importante que me haya pasado en todo este periodo hay mucho pero hay uno que me gustaría resaltar por sobre los demás en marzo de este año se formó una especie de movimiento para apoyar al gran científico William Haber que hoy día es asesor en ciencia y tecnología del presidente Trump para que liderara lo que en su inicio se llamó el Comité Presidencial de Seguridad Climática que pretende filtrar todos estos informes corruptos de la ciencia hoy día y pasarlo por ese aso de la ciencia auténtica después se le cambió el nombre y se pasó a llamar Comité Presidencial de Ciencias Climáticas entonces uno de los correos que me llegó de Estados Unidos ha sido un link con la posibilidad de mandarle directamente una carta al presidente de Estados Unidos cosa que hice una carta muy simple y muy breve apoyando que él eligiera a su asesor en ciencia y tecnología para liderar este comité presidencial pues bien a los cuatro días recibí una carta directamente del presidente Trump agradeciéndome la que yo le había a su vez mandado cuatro días antes y aquí está si quieren la pueden ver acá una carta del presidente Trump y yo quería resaltar esto porque en julio del año pasado hice lo mismo con el presidente de la República chilena al cual le mandé un documento científico respaldado por ocho de los más grandes científicos de la actualidad en ciencias climatológicas con copia a cuatro de sus ministros jamás recibí respuesta alguna o acuso de recibo alguno sin embargo el presidente de Estados Unidos ante una humilde carta mía obtuve respuestas cuasi inmediatas y por qué no me habrá contestado el gobierno chileno no lo sé yo pienso que simplemente es porque van en la dirección absolutamente opuesta a la verdad de lo que la ciencia y la evidencia científica nos indica que no hay tal cosa como una crisis o una emergencia climática o una acción humana que influye en el calentamiento o enfriamiento de la temperatura de la atmósfera cuando tú me preguntas si tengo alguna opinión sobre la propaganda que se está llevando hoy día con mira a la COP25 y el miedo que se está infundiendo a los chilenos sobre este cataclismo que se nos viene encima bueno antes que nada yo le diría queridos chilenos no tengan miedo no hay nada de qué preocuparse absolutamente nada este pequeño entibiamiento porque no es calentamiento está mal traducido al castellano este pequeño entibiamiento de unos 0,3 0,35 grados Celsius que hemos experimentado en toda la era industrial es en gran medida beneficioso para la humanidad como dije anteriormente el frío mata 20 veces más seres humanos que el calor no hay nada que preocuparse y lo que viene a ser Naciones Unidas con su IPCC y su COP25 de Chile no es nada más ni nada menos que instigar e inculcar el socialismo esta vez nos toca a nosotros con los sentimientos que siempre lleva a todas partes del mundo de culpa y de miedo no hagan caso a la propaganda izquierdista de cualquier medio de comunicación ya sea escrito o televisión apaguen la tele créanme a mí porque lo hago con total honestidad y amor a mi país muchas gracias y un abrazo fraternal a mis queridos chilenos eso me salió del corazón cuidemos a Chile conversa difunde actívate gracias